El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Isto Gavín, denunció hechos donde estudiantes y profesores han resultado intoxicados por fumigaciones en entornos de centros educativos. Bueno, nueva vez se ha producido la acción que calificamos de criminal, abusiva, imprudente e irracional de parceleros y propietarios de parcelas de arroz, donde están ubicados centros educativos, tanto de básica como de secundaria de acá de San Francisco de Macorís, que fumigan esas parcelas con avionetas y entonces eso ha estado provocando la intoxicación de docentes, estudiantes y personal administrativo. El caso muy específico de este martes 20 fue el del Liceo Profesor Juan Bos y Gaviño aquí en la comunidad de Génimo. Las autoridades no han tomado las medidas correspondientes, lo que constituye también un nivel de irresponsabilidad, porque ahí debe intervenir la dirección regional, deben intervenir los distritos educativos, debe intervenir el Ministerio de Salud Pública, debe intervenir el Ministerio de Medio Ambiente y debe intervenir también la Fiscalía, la Justicia. Nosotros como sindicato vamos a ponerle un coto a eso, iremos a la Fiscalía, iremos a donde cada una de esas instituciones desarrollaremos un proceso de movilización con los padres y madres, con los estudiantes, con los maestros y maestras, con todo, con toda la comunidad que es afectada por esa situación, para que se tomen las medidas del lugar. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.